Sabia mi virtud de conocer el tiempo A tiempo amar y desatarse a tiempo Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo Que di amor dolor, dar tiempo al tiempo Que el amor a quien ame a destiempo Martirizome tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás correr el tiempo Tan clemente como en ese tiempo Amor queriendo como en otro tiempo Amor ignoraba yo que el tiempo es solo Cuanto tiempo perdí, ay cuánto tiempo Y hoy que me amore ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos cuanto añoro Amor queriendo como en otro tiempo Amor ignoraba yo que el tiempo es solo Cuanto tiempo perdí, ay cuánto tiempo Y hoy que me amore ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos cuanto añoro La dicha inigua de perder el tiempo Sabia mi virtud de conocer el tiempo Amor enviar el tiempo Gracias.